Mira que es fantástico lo que te voy a contar Anoche fui a bailar, mas no pude bailar Pues me ocurrió algo simpático Yo quería merenguer mi chica cha 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 Entonces se enojó y solo me dejó en el salón Ay que fantástico La busqué, la encontré y le hablé de mi amor Corazón, tú tienes la razón Volvamos al salón Van a tocar cha cha de amor Esto es fantástico Pero muy simpático Un sueño fue en verdad y no la realidad Escucha bien, todo es fantástico No solo con marido No solo con marido No solo con marido